No sé cómo decirte que me gustas de verdad Que por ti la paso en la luna Aunque me pongo el tiempo de quererte un poco más Mi vida como tú no hay ninguna Que con solo una mirada me dominas y me atrapas Y aunque no tengas palabras te lo juro que te voy a conquistar Seré el dueño de tu risa, el botón de tu camisa Lo que te quede cerquita todos los días yo te quisiera mirar Y ser tu dueño, el guay de tus sueños Y antes seré un poeta que escribirá por ti mil versos Será perfecto, como este sentimiento Como la melodía de un vallelado de los viejos Y esta es la música de mi tierra Colombia No sé qué voy a hacer pero te voy a conquistar Convertirte mi suerte en fortuna Comparo tu belleza con lo al del cielo y el mar Mi vida como tú no hay ninguna Que con solo una mirada me dominas y me atrapas Y aunque no tengas palabras te lo juro que te voy a conquistar Seré el dueño de tu risa, el botón de tu camisa Lo que te quede cerquita todos los días yo te quisiera mirar Y ser tu dueño, el guay de tus sueños Y antes seré un poeta que escribirá por ti mil versos Será perfecto, como este sentimiento Como la melodía de un vallelado de los viejos Un medio día que estuve pensando Un medio día que estuve pensando En la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esa bella melodía Ay, como nada tenía La provechía en el momento Y como nada tenía La provechía en el momento Síguelo Maestro, Leandro Díaz Mi respeto para usted Yes ¿Sabes quién es? El mismo Jonathan Ajá Pa' que respeto